La legisladora María Vita Monge se reunió este jueves en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón con el jefe de Anestesiología, Carlos Ruiz, el jefe de Cirugía, Mario Alberto Boschini y la directora de Enfermería, Gretel Vargas, junto con la vicealcaldesa del Cantón, Magda Méndez. En la reunión se conversó sobre las necesidades que tiene esta sección del Hospital de Más Anestesiólogos. Este centro tiene una lista de espera de más de 9.000 pacientes, por lo que contar con más especialistas en esa área permitirá agilizar las operaciones. La diputada reafirmó su compromiso en mejorar la atención médica en este hospital, junto con la vicealcaldesa, a quien además agradeció profundamente por el apoyo que se le ha brindado y el trabajo incansable por el desarrollo social del Cantón. Precisamente ese es un tema que dimos a conocer aquí en TV Sur Canal 14 días atrás, donde informamos que se dejan de realizar 20 cirugías al día por la falta de esos especialistas. Indicamos que a pesar de que se necesitan ocho anestesiólogos en este hospital, a diciembre de 2018 había seis, pero en este momento solo cuatro. Eso porque uno renunció para trabajar en la empresa privada y el otro era extranjero y no se le renovó el permiso, lo que significa que solo hay cuatro, pero operativamente hay tres trabajando, ya que uno estaría en vacaciones mucha parte del año. Sin esos especialistas, el uso de los quirófanos se reduce significativamente, ya que se perdieron dos salas de operación, es decir, unas 10 cirugías por día. También hay que sumarle 10 más que no se realizan, ya que por la falta de estos especialistas, las salas de operación no se usan en horario hasta las 10 de la noche.